Hola amigos, bienvenidos a su canal Legión Política, yo soy su amigo Francis Iniciamos con la nota del día de hoy, donde quiero que vean esta lista, esta imagen Estos son los opositores que quieren gobernar a México Unos corruptos, unos prófugos sin experiencia y vendepatrias Así es amigos, realmente hay que pensar bien, hay que analizar bien Que estos personajes no le dan ningún futuro prometedor a los mexicanos Unos vendepatrias, unos vendidos y unos corruptos Que desgraciadamente, estos intentan engañarnos con discursos prefabricados Con la única obtención de reconocer que la corta transformación Es lo que no quieren reconocer, está avanzando Y esto no quieren dar a todo con el dedo Así que, sin más, por ejemplo, un documental donde señala exactamente Los perfiles de estos candidatos, o posibles candidatos presidenciales Que intentan gobernar a nuestro país, veamos La lista de aspirantes de la oposición para 2024 es bastante amplia y hay de todo Ex-candidatos presidenciales, políticos inexpertos, con escándalos o investigaciones a cuestas O con malos números al momento de competir Pero pese a que las opciones son diversas, a un año de que inicia el proceso presidencial No se vislumbra una opción clara para los partidos opositores En lo que ha sido una contienda que se ha adelantado El PAN, PRI, PRD e incluso Movimiento Ciudadano Que se ha negado a integrar el bloque opositor Han conformado esta larga lista Que encabeza Ricardo Anaya y Luis Donaldo Colosio Riojas El ex-candidato presidencial Ricardo Anaya se ha mantenido a lo largo del año Como uno de los principales contendientes para 2024 No obstante, Anaya, quien llevó en 2018 al panismo a su peor desempeño En una contienda presidencial en dos décadas Enfrenta un problema para sus aspiraciones No ha pisado el país desde agosto de 2021 Cuando huyó a Estados Unidos en medio de la investigación por su presunta relación En la trama de corrupción de Odebrecht Del otro lado está el emesista Luis Donaldo Colosio Riojas El hijo del ex-candidato presidencial del PRI del mismo nombre Asesinado en 1994 El joven Colosio es el actual alcalde de Monterrey Y apenas su segundo cargo político Luego de que en 2018 ganó la diputación local por el cuarto distrito en Nuevo León Para muchos, el que comparta el mismo nombre de su padre Puede ser el factor de que aparezca en la cima de la mayoría de las mediciones En la amplia lista de la oposición también hay políticos con una larga trayectoria Que no han tenido suerte al momento de buscar contender en una elección Uno de ellos es el diputado Santiago Krill Quien en este sexenio ha logrado tener cierto control en el panismo El exsecretario de Gobernación de Vicente Fox ya conoce las hieles de la derrota En 2005 no pudo obtener la candidatura del pan Aun cuando estaba en su mejor momento político Ahora en las encuestas tiene los números más bajos Otra panista que está en la misma línea es la también diputada Margarita Zavala Esposa del expresidente Felipe Calderón La legisladora figura en los primeros puestos rumbo a 2024 Aun cuando en 2018 renunció a su candidatura independiente por la presidencia Sobre la cual hubo señalamientos de irregularidades en la recolección de firmas Que incluso le valieron ser multada por la autoridad electoral Lo cierto es que aunque es vista como una presidenciable Como lo indican las encuestas Margarita Zavala no ha confirmado aún sus intenciones Otro miembro de la oposición con una investigación a cuestas Y que ha sido destapado para la grande Es el exgobernador de Michoacán Silvano Aureoles Conejo A quien el dirigente perredista Jesús Zambrano Reconoció como una de las cartas fuertes del partido Que en la próxima elección presidencial Luchará para no perder el registro Este listado también lo integran la senadora Lili Telles Quien ha cruzado todos los espectros de la política En tiempo récord para su beneficio personal Se tomó de la izquierda y usó el tsunami de 2018 Provocado por Andrés Manuel López Obrador Para llegar al Senado de la República Luego renunció a ese movimiento Se brincó al pan y no se detuvo allí Pronto se pasó hasta la ultraderecha Con la que tiene muchas cosas en común Ella asegura que con solo su experiencia legislativa Le basta para competir por la presidencia Otro personaje similar que también ha sido abrazado por el panismo Es el excandidato presidencial Gabriel Cuadri Quien en el proceso presidencial de 2012 Se quedó rezagado del resto de los candidatos Con 1.146.085 votos Incluso en esa ocasión fue superado por el número de votos nulos Que ascendieron a 1.236.857 Ahora en el Congreso ha sido identificado con la corriente conservadora del pan Al adoptar una postura que ha sido calificada como transfóbica Ahí está amigos, ustedes tienen la mejor elección Pura gente Muy bonita, ¿verdad? Así es, efectivamente Ya me imagino lo que verá en campaña Promesas, promesas Y más promesas como siempre ha sido Sus discursos Falsos, corruptos Lili Tellez, puro odio Despoticando Y que tal Cuadri Diciendo que Aparte que es un homofóbico Dice que México sería el primer mundista Si no estuviera Oaxaca No existieran los chapanecos Y menos los de Guerrero Pura gente pobre Y que ha estorbado mucho para que México crezca Esos son los Candidatos Alejandro Moreno ¿Qué me pueden decir Alejandro Moreno? Y de Ricardo Nayar Ni qué decir Santiago Criar por lo mismo Definitivamente Ni a dónde Como dicen Ni licuarlos a todos Acá es uno bueno Porque así es Estos candidatos Estos personajes políticos Que solamente se han dedicado Pues a Incriptar al presidente A sus políticas del presidente A las iniciativas de la Cuarta transformación A la evolución de este país Simple y sencillamente Denotan una desesperación Una Una manera de llevar a cabo Su política Sin pensar Realmente Que son unos Depredadores De este país Que la historia Los ha marcado Por eso los mexicanos Tenemos muy claro Que es lo que Necesitamos en este país Y lo que necesitamos Es la continuidad De la cuarta transformación Y eso va a depender De cada uno De nosotros mexicanos Porque ante todo Necesitamos Este Apuntalar Esto que inició En el 2018 Con nuestro presidente Con nuestro líder El licenciado André Manuel López Obrador Necesitamos Consolidar Necesitamos Unidad Necesitamos Este Reforzarnos Porque viene Una ola Grandísima De corrupción De De chantajes Hablamos también De De esta gente Que haría todo Por Obtener nuevamente El poder Y quieren obviamente Como ya no hay Ya no hay ese dinero O ese dinero Que se robaban Prácticamente Están ellos Obsesionados Para tener Esto Que se llama La presidencia De México Y esto Que les quede claro No lo van a conseguir Porque está avanzando México Y los mexicanos Han despertado Hemos abierto los ojos Y no vamos a permitir Que regresen Estos tipos De políticos Que solamente Quieren Así es Quieren Manipularlos En este proceso Que inicia En este año 2023 Y esperanzados Quizás Quedarán en eso Nada más En esperanzas Porque prácticamente El bienestar De este país Siempre será Llevando a cabo La cuarta transformación Que aquí Vino A darles oportunidades A cada uno De nosotros Los mexicanos Entonces amigos Y amigas Aquí les dejo Esta información Véanlos bien Identifíquenlos No es nada más Que Que El canal Legión Política Intenta Este Distraer Su atención Al contrario Lo que está haciendo El canal De la Legión Política Es Abrir Este espacio Para que ustedes Tengan La opción Una oportunidad Y su decisión Que es muy válida Y muy importante Claro está Todo siempre pensando En el beneficio De este país De México Así que Los amigos Los invito A que Compartan Esta información Me regalen Un poderoso Like Y suyo A su canal Legión Política Su amigo Francis se despide Nos vemos En una próxima Emisión Adiós